Oré, 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 me voy de viajar a China, me voy, me voy, me voy. ¡Y lo pasaré genial! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no tomas jabón, Dot! ¡Que te lo tengo dicho! ¡Te voy a castigar! ¡Toma pedo, toma pedo, toma pedo! ¡Hola amigos, soy el Gatoton! ¡Y como veis, estoy vestido para la ocasión! ¡Me voy a China! ¡A vivir el año nuevo chino! ¡Como veis, voy vestido para la ocasión! ¡Llevo mis nuevas gafas dragón y el sombrero china! ¡La nueva actualización de Mai Tai King Toon 2! ¡Vamos! ¡Y como veis, me he comprado un nuevo avión! ¡El avión dragón chino! ¡Viajaré a China lo más rápido posible! ¡Dot, así es! ¡Nos vamos a China! ¡Vámonos! ¡Es hora de marcharse! ¡Nos vemos en China, amigos! ¡Guau! ¡Ya hemos llegado a China! ¡Fijaos en la casa! ¡Tiene las pérgolas chinas! ¡Para el año nuevo chino! ¡Como veis, la casa ha quedado decorada guapísima! ¡Con un ambiente chino! ¡Para celebrar el año nuevo chino! ¡Felicidades a todos! ¡Y ahora vamos a ir a la cocina! ¡He preparado un fabuloso manjar chino! ¡Rollitos de primavera! ¡Para celebrar el año nuevo chino! ¡Tengo hambre, tengo hambre! ¡Vamos a comer! ¡Guau! ¡Qué bonitos y qué buenos tienen que estar! ¡Rollitos de primavera! ¡Esto es un buen manjar para celebrar el año nuevo chino! ¡A comer, a comer, a comer, a comer! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Guau, God! ¡Has cambiado de color comiéndote rollitos de primavera! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno estaba! ¡Está tan bueno! ¡Qué molado! ¡Pero me he hecho daño! ¡Muchas pupas! ¡Ay, que caída más tonta! ¡Ay, don! ¡Estoy cansadísimo! Esto de viajar a China, estos viajes son muy cansados. Pero antes de despedirme, quiero desearos a todos un feliz año nuevo chino. Bendiciones para todos en este nuevo año para vuestras familias. Y sobre todo, que cumpláis todos vuestros deseos. ¡Os mando un besito de este lindo casito! ¡Suscríbete al canal!